quién va a salir yo siento que a veces se va eduardo yo yo creo que se va eduardo oye la que se fue de hoy y ya la vetaron por los siglos de los siglos es gomita gomita y lo hemos platicado para los que no saben los fines de semana tenemos programa y ahí vimos esta nota pero bueno hay más información relacionada con esto porque pues gomita decide abandonar las estrellas bailan en hoy no este programa de baile de televisa y entonces primero le manda una carta muy educada muy conciliadora muy cerrando un capítulo cerrando ciclos diría nodal muy bien con la productora no diciéndole no pues es porque estoy de depresión porque me lo han recomendado mis médicos y todo horas siguientes horas en y siquiera pasó un día fueron horas tres doritos tres horas después publica un vídeo en sus redes diciendo que la productora la había humillado que no la habían pagado no o sea una historia absolutamente totalmente distinta hagan de cuenta que fue una gomita la que escribió el correo y fue otra gomita la que vimos hablando de esto entonces fueron a preguntarle a andrea rodríguez que es la productora de hoy pues qué opina de todo esto no que está pasando con 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 esta gomita y y si volvería a trabajar con ella y todo ella desmiente por completo de hecho en la portada de tv y novelas la tachan de ingrata a gomita mira le dice te sentiste decepcionada y dice a esas alturas solo le deseo que le vaya bien que dios la bendiga nosotros estamos muy contentos porque miguel o sea miguel martínez es un chavo increíble que merece estar en las estrellas bailan en hoy y me daba mucha pena porque yo yo lo convencí que estuviera dentro del programa porque gomita me pidió que lo buscara ella quería que él fuera su pareja entonces tuvimos que hablar con rocio campo porque él está grabando una telenovela de ser la ausencia dice gomita afirma que no le pagaban obviamente todos cobran en las estrellas bailan en hoy claro hasta ahora no se le ha pagado a nadie porque hay un proceso con los papeles pero si ella dijo que no se le pagó no se le pagará pero si se le había si se le había asignado un sueldo o sea ya porque dijo gomita ya no me pagaron ya no le van a pagar pero está raro no porque televisa te obliga a pagarte casi casi a ti cuánto te dijeron si la cosa y de que como que tienen miedo de que después los demandes y no me pagaste te hacen si no quieres te pagan por la manera o sea me pagaron todo o sea este hubo ahí una unos unos estira y afloja por la pandemia porque yo no quería viajar yo no me quería subir a un avión entonces un momento dado en el que yo les dije yo no me voy a subir a un avión en este momento por la pandemia no me voy a arriesgar a enfermarme ustedes saben pues me cuidé y prácticamente me aventé dos años sin contagio no les dije yo no me voy a subir a un avión y hubo un momento que me dije el que les dije si no si no se puede cobrar porque no voy a porque no puedo viajar pues no cobro no o sea ni modo no pasa nada por el trabajo ya que había hecho en un programa de televisión y entonces ellos la verdad es que se portaron súper increíble porque buscaron la posibilidad o sea hicieron y movieron todo lo humanamente posible a nivel administrativo para que yo cobrara este dinero este entonces porque si hay alguien o sea si hay una empresa que paga siempre es televisarán exacto por eso me hace raro que diga gomita que no que no va a cobrar que no le bueno andrea dice que ya no le van a pagar oa menos que ella les firme algo no les de no me deben nada no esa sería otra y bueno le preguntan que si volvería a hoy y dijo la verdad es que a mí me gusta la gente comprometida y las formas son muy importantes o sea la manera en la que hizo las cosas a mí no me pareció yo con el email me había quedado tranquila pero ni siquiera me dio la cara a mí quien me habló fue su representante luego me entero de todas estas situaciones por medio de un vídeo si ella tenía mi teléfono y el tiempo para buscarme en la oficina pudo arreglarlo todo y por el momento escuchen bien yo no quisiera y no considera considero que pudiera regresar conmigo entonces gomita tienes la puerta cerrada en hoy y no sé si le importe o no no fueron ni ni andrea ni ni idea fue ella misma pues si no o sea fue ella misma dice dicen ay sí vetaba para siempre pero pues para siempre son un año más dos años más ese programa cambia mucho de productores o sea digamos que mientras andrea rodríguez esté enfrente de la producción gomita no va a pisar ese foro y cuando se vaya a otros programas no sé si en televisa o azteca donde tampoco va a estar gomita ahora así es si si es un poco profe muy poco profesional por parte de gomita decir también no voy a cobrar esto o sea porque dices ok es parte del compromiso no si ya no aceptaste es claro porque también está metiendo en un problema a la producción al decir que no le pagaron exacto y aparte ellos tienen este su contabilidad no posible y también se arriesgan a que después no obviamente no sé si gomita pero digan lo que dijo ya no o algo peor demandar exactamente escucho sí creo que aquí efectivamente hubo contradicción por parte de gomita ya misma se contradijo no de un mail a un vídeo las versiones cambiaron completamente demostró poco profesionalismo me parece esté más allá de su salud mental o lo que quieras porque siento que ok si fue por lo de la salud mental y si fue por el maltrato todo le escribes un mail diciéndole cosas tan lindas y un agradecimiento enorme y tres horas después publicas un vídeo como el que estamos viendo no entonces que estés malo estés bien o como seas el trabajo es el trabajo y hay que terminar bien no pues sí es lo que habla de ti lo que te da de comer y lo que te da prestigio prestigio sobre todo en este medio no dime que ya llegamos a mil me gusta para decirle no te puedo decir eso no puedo no puedo es que tenemos que decir la notota que tenemos ahorita pero todavía no llegamos mira que suba que suba cuantos dedito arriba a mira dice susana aguilar en la encuesta les pasó les faltó pati chapoy por supuesto claro pues ya pati también la odia la encuesta cuál es la encuesta es a quien odia más laura bozo y va ganando el rocío sánchez a su hora con cuarenta y cuatro por ciento seguido de a ella misma o sea sí misma treinta por ciento ok quince por ciento a natalia alcocer y al último niurca con el diez por ciento saludos producer hola jesús pato callito elizondo como estás que qué bonita camisa dice emilio vamos a 932 cuántos 932 tenemos que llegamos a mil y les soltamos esta nota que me quemaba la lengua de contárselas pero que ya ya se las puedo decir así que mi 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 yesenia trejo dice qué opinan de la nueva temporada de reto cuatro elementos ese programa es bueno es el de montserrat si era bueno me gusta si tiene los mismos concursos que en todos lados las mismas competencias más bien y oye estaba bueno estaba bien hecho viste que ya se fue a república dominicana javier seriani se ya se fue de chisme no like por unos meses no sabemos si por una semana por dos meses por por lo que dure el reality ya ven que el pasado lo alargaron mucho vamos a ver yo creo que si va a llegar lejos no creo que sea de los primeros expulsados siento que va a llegar lejos este javier eh pero vamos a ver vamos a ver como tarzan en la selva ándale me preocupa es lo del tinte al cuánto tiempo se nota no yo no como a los dos meses no a ver mujeres a ver mujeres que se pintan el cabello rubio cuánto les dura el tinte para que les salga la raíz porque es lo que nos tiene preocupados la raíz de javier seriani es no no te rías es que también hablando en serio bueno es que también hay obviamente han ido muchas mujeres a survivor y nunca se les notan las raíces quiere decir que si se las pero no han ido rubias no rubias pero de todos modos tú crees que de todas las que han ido ninguna se pinta el pelo del color que sea y nos hay no será que si le crees que si les den ahí su retoquito claro como no a que por cierto miren ayer a ver qué le dijeron a natalia no se hagan los de la casa de los famosos que si tienen contacto con el exterior y si les dicen algo porque yo yo alexito suñiga escuché a natalia a decirle ahí frente a todos ahorita que hable con la jefa la jefa me tranquilizó por unas cosas de mi papá de que o sea que le dijeron a natalia del exterior porque se tranquilizó que le dijeron de su papá o sea no mientan por convivir si tienen información si tiene jesús que no depende de que tan rápido les crezca dice jorge gerardo mira dice esmeralda que 15 días no cállate tragedia nacional en 15 días vamos a descubrir que javier se harían y no es rubio natural o que si no o que sí o que tiene canas o que tiene el pelo café o que a 15 días dice maría los ángeles a poco tan poquito y a no más el tinte de new york dice princesa entonces prior que entró con tinte por eso pero cuánto tienen para retocarse lo llevaba su tiempo si ya lo dijo el otro día ok y laura no sé pues a la hora le molesta mucho la edad debe tener